Hola, bienvenidos al canal, otra vez aquí estamos para echar una partidita con todos vosotros, aquí Greitura. Estamos jugando al juego llamado Genshin Impact. Tal vez lo habéis visto alguna vez anunciado por algún sitio o algún compañero lo haya recomendado. Pues este es el momento de empezar una buena partida, porque os aseguro que os va a llamar mucho la atención. Juego de anime, un montón de animación por todos lados, música típica de aquellas aventuras gráficas y un juego bastante adictivo. ¡Comenzamos! Trabajadores bajo la protección de las noches de Havonius, bienvenido a Mondstadt. Finalmente, no hay más que camparar al sur. Pero los ciudadanos no se ven demasiado divertidos. Todo el mundo ha sido colocado fuera de la tormenta del terror, ¿vale? Es una ciudad que invita mucho a que la gente quiera vivir aquí. Pero todo se va a convertirlo bien, mientras que Genshin esté con nosotros. Por supuesto. ¿Genshin? Actuando grandmaster de las noches de Havonius. Genshin, defensor de Mondstadt. Con Gene a nuestra lado, probablemente incluso la vieja de Storm Terror no nos va a tener un marcante. Me gusta mucho en este juego que cada vez que te dejan poner comentarios siempre suelen ser comentarios muy a lo bestia O una opción o la otra es completamente todo lo opuesto No es el típico, ah, sí, vale No, no, aquí es bizarro, tío He visto algunas cosas que van a llamar bastante la atención, eh Y en vez de decir mi nombre dice Traveller Muy bien Qué rico Bueno, lo guapo también de este juego es que tienes la opción de poder cocinar Entonces te recordará como juegos del WoW y tal Que tienes que hacer habilidades, pero aquí son mucho más sencillas Lo único que tienes que hacer es conseguir los ingredientes que necesitas Hablar con encontrarte una cacerola o una especie de olla Los cocinas y se acabó, ya está Así de fácil La verdad es que no es para nada complicado Entonces creo yo que todas las skills, o la mayoría de las skills van a ser fáciles Vamos a ver, nos da Todavía estamos en parte de tutorial y nos va a decir un poquito lo que tenemos que hacer Porque yo todavía estoy aprendiendo, la verdad Ahora el cursor de ratón y haz clic para navegar al destino Vale, o sea Left alt, por supuesto Y ya nos indican aquí el destino, estupendo Pues nada Y fíjate que nos pone a hacer el amarillito este así de oro para ir para allá Solo quiero parar aquí un momento, ¿vale? Para disfrutar de estos gráficos y de este sitio Es una pasada, tío De verdad está muy bien hecho No tengo palabras para describirlo Realmente muy guapo Y es que solamente por el mero hecho de que sea gratuito ya llama la atención, ¿sabes? Tienes la opción de elegir entre dos personajes Que viene a ser este chico Con el nombre que tú le quieras poner Porque como te van a llamar Traveler, da igual Y también puedes elegirte la opción de una chica ¿Vale? Ahí me pareció un poco limitado Porque solo había como dos clases Y no había razas ni nada Entonces como muy, muy, no sé Simple Pero digo, bueno, vamos a probar y tal Y la verdad es que el chico es muy interesante Él tiene sus habilidades con la espada Y después mientras que ha ido por el trayecto y tal Dando vueltecitas, recogiendo cosas Y ahí lo típico de los juegos de RPG que tienes que coleccionar objetos Pues me he encontrado con esta chica Que pulsando al 2, pues cambia ella ¿Vale? Es una chica muy mona Ella es todo conjuntada Con sus colores típicos de la naturaleza para cazar Porque su habilidad es el arco Está bastante guapa la animación Ahí es muy, muy ideal Y la verdad es que la jugabilidad y todo Pues es bastante simple Y además he metido fuego a esto Y no sé cómo lo he hecho O sea que Me resulta que tengo un arco que mete fuego Lo acabo de descubrir ahora ¿Vale? Y tiene Esta es la visión máxima que tenemos de cerca Y esta la dejo O sea, no nos da tampoco mucha opción ahí de cámara Pero la verdad es que con el ratón Podemos mover todo alrededor Y visitar toda la ciudad Es una pasada ¿Vale? Volvemos a mi compañero Que se me siente solo Y se va a aburrir el pobre Vale Hay cositas que podemos romper Y otras que no Entonces Me veo como los típicos juegos Donde vas a estar reventando todo lo que pillas Y acabo de matar al pobre gato ese Que es mal que... No, no, no ha muerto Le pude estar... El gato se pone a saltar En plan ninja Me imagino una pelea de Matrix Vale, vamos a ver con la taberna La jefa de la taberna Hostia tío, una stalker macho Me sigue, me sigue No me dice nada Claro que sí Pero ahora mismo Es que estoy de misión tío Yo cuando estoy de misión No puedo beber No, la verdad es que... No Vale Vale Bueno Me ha contado un poco su vida Y todavía tengo que seguir escuchándola Brochetas y comida Vale Ok Pues no va a dar comida Cola de gato Hostias A ver si es la dueña del gato Que está haciendo la policía Sí, sí Ya... Ya, ya Me paso luego Ya, ya haré Ya, para Para luego Venga, hasta luego Qué plasta Ya no le hablo más Vamos a ver Pues tenemos que ir... Ah, no encuentro la flecha Ahí vale Pues podemos correr un poquito Más gente Te digo, no, de momento no voy a hablar Yo quiero hacer la misión Y ya está A ver qué pasa Tampoco le puedo pegar a eso Pero aquí hay un pasillo, ¿eh? La verdad es que está guapo, tío A mí me gustan mucho los gráficos, ¿eh? Estoy flipando Me molan un montón los colorines Parece muy, muy divertido Muy alegre Todo muy happy Muy fantástico En la ciudad del terror De la tormenta del terror Tormenta terri Terrienses ¿Cómo se llamarían las personas Que viven en este pueblo? Entonces Hola, soy del pueblo de Tormenta terror Y somos Tormenta terrientes Tormenta terrienses Tormenta terrientes Se atormentan, tío Atormentados, tío Debería ser el nombre Tiene más sentido Pero todo el mundo está muy pacífico aquí, ¿eh? La barra de estamina Que nos indica que se cansa O sea que En el momento que lo usamos No podemos seguir corriendo Durante un tiempo largo Así que creo que tiene que haber Alguna manera Después de subir esas habilidades Y tal Pero como estamos empezando Es normal Va poquito Poquito, poquito Vale Hemos llegado aquí Toma Claro Todos los días aparece alguien Y te regala eso Yo lo cojo encantado Es gratis Ya me lo he podido haber dado antes Para llegar hasta aquí Bueno, eso es porque El viento Es el corazón y el alma De Mondstadt Vale, entonces ¡Claro de hablar! ¡Dalele un rato! Es fácil de usar Pero todavía necesitas Atención a mis instrucciones ¿Os acordáis de la secuencia De Harry Potter Cuando tiene que aprender A montar en el Quidditch? Pues me parece que viene Algo así, ¿eh? ¡Hala! Ya avanzo Ah, vale Que planeas No es que No vuelas Planeas Bueno Me he convertido en Batman ¿Por qué no? ¡Wii! No, la verdad Que está guay El planeito este Y llegas ahí Tapado abajo otra vez Pero Me esperaba algo De volar Ha dicho volar Esto es planear con estilo Dice Buzz Lightyear Esto es lo bueno que tiene Disfrutar también De las animaciones En plan Las cinematografías Son impresionantes Me parece a mí Que me voy a enganchar A este juego Lo estoy viendo Buah, chaval Bueno, yo puedo planear ahora Así que ¿Ves? Lo que te he dicho Es que Momento Kid Icarus, ¿eh? Me ha aparecido ahí Le ha faltado el argelito Nada más Pues como veis Es bastante interesante El juego Tiene Tiene muy buena pinta Yo la verdad Es que Me parece a mí Que me voy a enganchar Y voy a empezar A subir vídeos De esto Porque tiene Tiene narices Que me tenga que poner A perseguir este cacharro Bueno Pues os dejo aquí Dejadme vuestra opinión Sobre el vídeo A ver qué os ha parecido Y sobre todo Que si probáis el juego O algo No tenéis que tardar En decirme vuestro nombre Porque quiero que me agregáis Inmediatamente Esto se va a convertir En algo épico ¿Vale? Nos vemos pronto Y tengáis un buen día Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!